Palabras políticamente correctas Donde dije digo, digo Diego Y donde no dije, no digo lo que dijo Diego Porque en este mundo patas arriba, también las palabras han cambiado su significado Las palabras deben ser Políticamente correctas El término capitalismo, porque es el término más adecuado científicamente Y el término más bonito para definir este sistema de cooperación social El capitalismo luce el nombre artístico de Economía de mercado Es como es El imperialismo se llama ahora Globalización Podemos hablar de un mundo democráticamente organizado Cuando el mundo depende de tres organismos no democráticos Que toman las decisiones en lugar de la humanidad Las víctimas del imperialismo se llaman Estado de México, Panamá y Tijamaica, Perú República Dominicana, Cuba, Caribe, Grolandia, El Salvador Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más Países en vías de desarrollo Ecuador, Chile, Arriba, Brasil Costa Rica, Belice, Nicaragua Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan Paraguay, Uruguay, Suriname Guyana, Francesa, Barbados y Guam El oportunismo se llama No se vale El oportunismo político O el protagonismo Pragmatismo Un sistema de vuelos espaciales Mediante el cual desde una plataforma Que quizás se instale en la provincia de Córdoba Está dura la cosa en México Y sí, está dura, muy dura Que sepa que la traición La traición se llama Realismo Los pobres se llaman Personas de escasos recursos A la calle Pero si es que aún no he acabado de instalar la enciclopedia He dicho que largo, fuera de mi casa Adiós Me gusta esto de despedir a la gente Me resulta agradable y tengo facilidad El derecho del patrón a despedir al obrero Sin indemnización ni explicación se llama ¿Tienes talento para despedir? El nuevo curso GGG de Administrador de Recursos Humanos Usted lo pone fácil Flexibilización del mercado laboral Está usted despedido Pero ¿por qué? Si tengo cinco hijos En lugar de dictadura militar se dice Proceso Donde dije digo, digo Diego Y donde no dije, no digo lo que dijo Diego No 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 Gracias por ver el video.